Mamá le hacía promesas a la Virgen porque era tan frívola como supersticiosa, sin reflexionar en las consecuencias, lo que nos obligaba a ir al cementerio, a la tumba de papá, todos los domingos, a rezar y a lloriquear con menor o mayor sinceridad frente al mausoledo de la familia, o ir a la gruta de Lourdes para que la tuberculosis y las enfermedades venéreas de las sirvientas no asesinaran a la familia. Y no hablemos de la poliomelitis o la viruela sobre cuyos síntomas mamá tenía opiniones tan siniestras como evidentemente absurdas. Necesitaba para su tranquilidad, aunque la nuestra quedaría chañicos con todas esas enfermedades horribles incubándose en nosotros la protección divina. Contra las agujas y los alfileres, los granos en la nariz, los lunares, la meningitis, los tumores, los derrames cerebrales, las caídas, los golpes, la prostitución, el empacho, la miseria, etcétera, etcétera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Máquina Literacy and Music. Hoy les traigo a Felipe Poyeri con La Inocencia, un libro que me quedó llamando mucho la atención después de ver este video de Comet de la Sopa Kafka, uno de sus viejitos. Entonces, nada, lo conseguí y me quedó, pues, gustando mucho. Y, pues, el viejo formato, ¿no? Poner la cámara, un pseudo guión escrito con mamarrachos y flechas en algún papel por ahí suelto y, sobre todo, improvisar, lo que no quiere decir que no vuelva a traer al argentino. Para los que no vieron el último video, le arranqué la cabeza como una especie de símbolo, como para volver otra vez a ver los formatos, lo que no quiere decir que no lo vuelva a traer para que nos alegre la existencia un ratico. Pero, pues, nada, también extrañaba un poco hablarle a la cámara así, sin mucho guión y sin mucha preparación. Un poco improvisando la cosa. Bienvenidos. Máquina Literacy in Music. Bueno, primero tengo que hablar de la edición de Rata, que está muy bella. Es una edición bastante particular porque, bueno, como lo decía también Emilia y Víctor en su video de Comet de la Sopa Kafka, aparece, pues, una pequeña nota en la portada que se supone que debería ir acá atrás. Y acá atrás está la foto de Felipe Poyeri, que se supone que debería estar, tal vez, acá, ¿no? Como más llamativa, tal vez. Entonces, es una especie de editorial que también rompe un poco reglas y eso está genial. Y, pues, tiene muchos elementos por dentro. Tiene los dibujitos que hacía Felipe Poyeri en la versión original uruguaya de La Inocencia. Tiene una entrevista que le hicieron los que le ayudaron, pues, a hacer contacto con Rata. También tiene otra entrevista que le hicieron unos fotógrafos que fueron hasta Montevideo. Es decir, es un texto muy llamativo. Tiene algunas fotos de Felipe Poyeri. El caso es que, bueno, voy a hacer unas tomas con la cámara. Espero mostrárselas para que vean la belleza de este libro. Entonces, pues, nada. Felipe Poyeri nace en el año 53 de Montevideo. Es de la escuela de Mario Lebrero, del gran Mario Lebrero. Bueno, eran amigos. Poyeri cuenta que él trabajaba en la Biblioteca Nacional de Montevideo. Y, pues, Mario iba de vez en cuando a pedirle libros. Hicieron una gran amistad y se volvió como una especie de mentor en cuanto a literatura y en cuanto a vida. Se volvieron grandes amigos. Aquí en el prólogo hay unas palabras que les quiero leer, escritas por Poyeri, hablando un poco sobre el Lebrero, que están geniales. Y estoy seguro de que muchos de los irritados dirán y se dirán. ¿Quién se cree este boludo para hablar del gran Mario Lebrero como si fuera su igual? El gran Mario Lebrero era un loquito. Y nada más cuando yo lo conocí. Y juntos fuimos un par de loquitos de mala muerte durante nuestra larga amistad. Dejo al gran Mario Lebrero gran para los oficialistas de última hora. Ellos lo estudian o fingen estudiarlo. Lo admiran o fingen admirarlo. Yo lo quise. Yo lo extraño. Palabras bien sentidas de Felipe Poyeri para su gran amigo Mario Lebrero. Felipe Poyeri nos introduce en la historia de Rodolfo. Es un personaje que vive en la clase media alta de Montevideo, en el barrio Positos. Un barrio de clase media alta en la capital de Uruguay. Y lo hace de tal forma que hay muchos elementos. Es una escritura muy dinámica porque asenta varios juegos. Yo no diría tanto poéticos, como dicen mucha gente. Y como dice también el señor, más bien lúdicos. Hay muchas dinámicas que son muy curiosas. Hay muchas repeticiones entre algunas palabras. Hay muchas, no sé, formas de terminar algunas frases. Como para terminar tal vez una forma sonora interesante y con estilo y sutileza. Que dice mucho etcétera, etcétera. O cosas así bien llamativas que le dan un aire como de juego también a su parosa. Y eso es algo que casi ya no se ve que necesitamos cada vez más, ¿no? Porque entonces la prosa ya está destinada un poco a volverse algo solemne, algo muy serio. Y me da la impresión de que la literatura no estaría mal que también la viéramos como un juego. Una especie de juego que nos proponen sus autores para hacerlo. Entonces nada, Rodolfo es un protagonista. Es el protagonista que narra en primera persona. Y nos narra pues todas estas historias y toda la realidad. Nos hace como una radiografía de la clase media alta de Montevideo a la cual podría, ¿no? Es un tío que no se ahorra pues epítetos y adjetivos a la hora de calificar a toda esta gente. Entre ellos su familia, su madre. Es una mujer pues que vive en constante preocupación por el que dirán. Por mantener las apariencias. Su padre le da el heráldico. Que se la pasa pues horas y horas averiguando pues el destino de los apellidos. A ver si son apellidos que valen la pena. Que tuvieron pues algún renombre en el país o en la ciudad. Que hace pues negocios por ahí. Que a ciencia cierta nadie sabe cómo son estos negocios. Pero bueno, es una clase que en últimas se preocupa sobre todo para mantener su estatus. Y que es posible que ese estatus esté construido sobre una base de humo. Que en últimas no haya ni mucho dinero tampoco. Lo que me interesa a Poyeri en esta narración es la sinceridad con la que nos habla. Se mete de tal forma en el protagonista Rodolfo que bueno, en últimas no sabe qué partido tomar. Y eso me interesa mucho porque es una escritura que llega hasta las últimas consecuencias. Entonces Rodolfo al ser un tío que está en contra de su clase social no deja de tener cosas de su clase social, ¿no? Entonces es un personaje caprichoso también. Tiene muchas cosas propias de la clase pues alta que antepone su dinero como un visor. Y a partir de ahí se encarga de establecer relaciones con el mundo. Porque también no es que sienta pues mucho aprecio y por la clase baja que en últimas son. Esta clase que le distribuye o le da pues sirvientas, ¿no? Personas que trabajan en el servicio doméstico a esta clase social más alta. Entre ellas su familia. Entonces vemos esta relación que tiene Rodolfo con su familia, con la clase baja. A la que le llama grasas, así nomás. Y pues estas grasas son las que le dan pues trabajadoras para que atiendan a su familia, a sus dos hermanas, a su madre. Su madre pues constantemente preocupada de que no le vayan a pegar la enfermedad pues más terrible que enfermedades pues propias de estas clases sociales bajas y trabajadoras. Pero también no deja de haber una especie de dignificación y de curiosidad por parte de Rodolfo, personajito protagonista, por los grasas, ¿no? Por esta especie de violencia que de alguna forma él también se junta con esta violencia al tener algunos encuentros con los grasas. Encuentros en los que le toca defenderse a puño limpio. Entonces es una cagadera risa este libro. Y pues bueno, tiene muchos elementos interesantes y que lo hacen también de una lectura muy fácil, muy rápido. Uno se lo lee en un momentico y uno ni se da cuenta. Entonces está escrito en partes, son como pequeñas cafitulitos escritos a veces en un párrafo. Entonces es un libro que te devoras en un momentico. Y bueno, ya más o menos lo insinué, está plagado de humor. Yo creo que el humor está como, no sé, no está muy bien considerado en las grandes élites de la literatura. Cuando, carajo, si a mí un escritor es capaz de llevarme a la hilaridad, a carcajearme la risa, estaré profundamente agradecido con este escritor y consideraré que la lectura de ese texto fue provechosa, ¿no? Al 100%. Yo creo que ser gracioso, en últimas, es muy difícil. Hay que ser muy inteligente. Lo más curioso es que Felipe Poyeri no se lo plantea como tal. Ser humorístico, ser gracioso, simplemente la prosa de él le sale así, creo yo. Porque, bueno, habla pues a partir de los demonios de esta persona, Rodolfo, que no está ni aquí ni allá, pero sabe que tiene algo de aquí y de allá. Y de alguna forma es una contradicción absoluta del protagonista, Rodolfo. La inocencia y la prosa de Poyeri me hizo acordar mucho a escritores colombianos como Andrés Caicedo y como Fernando Vallejo. Andrés Caicedo, más o menos, lo asocio en cuanto a que, bueno, Caicedo era una especie de escritor también de clase media alta y tenía un poco aspectos caprichosos, como les decía antes, propios de las personas que viven en este tipo de clases, ¿no? Que en últimas ven el mundo a partir, pues, de la capacidad adquisitiva de su familia y suya. Entonces son como miradas un tanto inmaduras y, bueno, también sobre todo que son personajes desarraigados socialmente. Que en últimas no sabe a ciencia cierta a estos tíos que les gusta, sino que más bien están cargados de una cantidad de desprecio, irritación, tal vez, son como llamamientos a saldar cuentas con el pasado. Andrés Caicedo también tenía un poco de eso, ¿no? Y, pues, con Fernando Vallejo le veo más su parte de furia. Entonces, son escritores, son prosas, son personajes que manejan una especie de furia. Claro, Boyeri, aquí en algún prólogo dice que más que el escribir, él se encargaría más bien como de excretar o de vomitar su prosa y sus libros. Y eso es la metáfora perfecta para poner en su prosa todo el odio que tiene, pues, para con las cosas en las que no le entran. Las cosas en las que no está, pues, muy de acuerdo y lo irritan. Bueno, al principio, una persona que tal vez no esté experimentada con ese tipo de textos, protagonistas desarraigados, como que no están muy contentos con la existencia misma, dirán, bueno, pero esto es patético, este tío en últimas se enciende contra todo y contra todos, pero no llega al nivel de proponer algo. Entonces, podría decirse que es, de alguna forma, una furia que no es fértil y productiva en la medida en la que no se propone algo. Listo, si usted está en desacuerdo con eso, entonces proponga algo. Yo creo que la literatura no está para eso. La literatura está para adentrarse en una realidad, una realidad social, tanto que somos personas y estamos inscritos en sociedades para describirla tal cual es. Y a eso me refería cuando les decía que son escritores que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias de sus historias y a sus personajes, sabiendo incluso que van a incomodar. Habría mucho más que decir sobre Poyeri, bueno, es un escritor que escribe a mano, escribe en cuadernos por ahí viejos que tendrá su letra, porque aquí hay fotos de sus manuscritos escritos a mano. Eso lo entenderá la mamá de Tarzán, porque nadie más o menos instalado en el reconocimiento de textos viejos podrá reconocer esa letra, lo cual me parece muy curioso porque, según Poyeri, en el prólogo dice, él envía todos estos manuscritos a las editoriales y allá se encargará de más o menos traducir todo eso y tratar de entenderlo porque, bueno, él no se pone a transcribir todo esto en el digital. Es un escritor en últimas que expresa una rebeldía vieja que ya en últimas se está perdiendo también, ¿no? Se está perdiendo, no sé si es positivo o no que se pierda en últimas. Fíjense, un escritor que, como decía tal vez Mario Lebrero, si fue Mario el que lo dijo, ¿no? Que decía algo así como, carajo, no me juegan con mi estilo, con mi prosa, que me estoy jugando la vida con esto, carajo. Entonces son escritores, hay una especie de malditismo ahí, escritores malditos, que para ser publicados de alguna forma necesitan de la complicidad de sus editores, que se ponen pues en la tarea un poco compleja y difícil de editarlos y de más traducir todo esto que escriben. Y al parecer este es un texto semi-autobiográfico, pero bueno, yo esto no me lo tomo muy a rajatabla, muy al pie de la letra, porque según él también dice hay mucha ficción, que no deja de haber también algo de autobiográfico, ¿no? El mismo Rodolfo no deja de tener cosas de Puggeri, pero es mejor no tomarse de esto tan literal. Y pues nada, súper recomendado, por ahí decía Puggeri que no era muy leído, que porque, bueno, él no estaba para endulzarle al oído a sus lectores, sino que, como les decía, iba hasta las últimas consecuencias de sus personajes, a tal punto de que está absolutamente convencido de que él no escribe novelas, sino que excreta novelas, vomita novelas. Eso sí, todas inscritas en un ambiente de belleza, porque en últimas es un esteta, ¿no? Como él también mismo se considere, como en efecto es, que su prosa es bien particular. No vas a encontrar esta prosa por ahí en cualquier librería que te venga a bestseller, o sea. El prólogo, escrito por un señor, ya les digo cómo se llama, está muy bien escrito el prólogo, se llama Rubén Arribas. Dice Arribas que Puggeri es uno de estos escritores que lo incita mucho a escribir, que le encanta encontrarse con estos escritores que como que lo contagian de la escritura misma. Tengo que decir que también me pasó esto, porque bueno, estoy inscrito a la forma lebreriana de Mario Lebrero en un curso, en un taller de literatura, escritura, y nos ponen a escribir cada ocho días un cuento. Y claro, yo sin darme cuenta, ya estaba más o menos adoptando algunos elementos de Puggeri, cosa que considero preciosa, ¿no? Que un escritor te influya y te den ganas de escribir después de leerlo. Te das cuenta de que en últimas es un escritor particular, es un escritor con una voz particular. Yo no iría envidia, sino que más bien, quieres desarrollar una voz así, quieres tener una voz propia de una forma, y entonces claro, es un escritor que te impulsa mucho a escribir. Muy interesante, súper recomendado, Felipe Puggeri con La Inocencia, él decía por ahí que nadie lo leía, y bueno, este también es un video para darle a conocer al mundo y al que visite este video, que también leemos a Puggeri. Desde todos los rincones posibles, y vamos a seguir leyendo. Bueno, Felipe Puggeri con La Inocencia, me gustó. Esto fue Máquina Literacy and Music, pero próximamente estaré hablando de Mario Lebrero, con La Ciudad de Escribido por aquí. Que bueno, es un texto que me tiene re loco, y ya casi lo estoy terminando. Y después también tengo una literatura colombiana que tengo olvidado a mi país, que tengo muchas expectativas en ese libro, así que no se vayan a despegar. Suscríbanse si les gusta este tipo de contenido, si les gusta este tipo de escritores. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de la EF, si el hecho de que haya decapitado a este argentino canzón y mamón, moromista, que no nos dejan paz. De todas formas, yo lo estaré trayendo ocasionalmente al canal, ¿no? Muchísimas gracias, suscríbanse, dejen sus comentarios, y nos estaremos viendo en otro video. Chao. Felipe Puggeri, Ignacio. Felipe Puggeri. Felipe Puggeri. Lo que no se vio. Mamá, maldita sea, el gran Mario Lebrero. No way. Después de ver este video de máquina, carajos, a yoitear, a rezar y a yoitear, sin reflexionar las consecuencias. Creo que son... Maldita sea.